Yo me llamo Matías Marengo y voy a estudiar Ingeniería Mecánica. ¿Sos acá de la ciudad? ¿Conocías el campus? No, no, yo soy de La Cecira, sur de Córdoba. ¿Y conocías la universidad, el campus? Siempre pasamos por acá y la verdad que yo... me gustó mucho esta carrera y la verdad que yo elegí la Universidad de Río Cuarto para venir acá por varias cuestiones, pero más que todo porque la tengo cerca de mi localidad también. ¿Y cuál es la impresión que te llevas de la universidad, de esa primera impresión? No, la verdad que es un hermoso lugar, no me lo esperaba tan grande y bueno, siento que me voy a perder, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Por qué te decidiste por Ingeniería Mecánica? Me encanta la ciencia exacta, como física y matemática, así que es más que todo por eso. Nosotros somos Benjamín Palacios, voy a estudiar Ingeniería Mecánica y bueno, yo soy de acá y bueno, la verdad que sí, es enorme el lugar. Entonces, de gaming perdí, es enorme el lugar. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Porque me gustan mucho también ciencias exactas, como dijo él, y como física, todas esas materias, con matemática también, muy buena. Y aparte ya me gustaba de antes ya, tenía plan ya de estudiar esto ya y me quedo ahí. ¿Venís de un secundario con esta especialización o similar? No, la verdad que no, pero bueno, a darle con todo. Mi nombre es Jennifer Ferreira, yo ingreso en la carrera de licenciatura en Historia. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Fue una materia que siempre me gustó en el secundario, me resultaba fácil, por eso me gusta bastante la historia. ¿Sos de la ciudad? ¿Conocías la universidad? No, no soy de acá, soy de Gigena y no, no lo conocí. ¿Y cuál es la primera impresión que te llevas del campus, de toda la infraestructura de la universidad? Me parece un edificio muy lindo, muy amplio, me parece que es completo, ya que tiene un montón de cosas, como tanto para la salud, para el bienestar y también actividades físicas que están al alcance de todos. Me llamo Nicolás Criado y voy a estudiar licenciatura en Ciencias de la Computación. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Bueno, me gusta mucho entender, digamos, las matemáticas y lo que está dentro de la computadora y me emociona poder crear software para, digamos, ayudar a avanzar la humanidad, por así decirlo, de alguna forma. ¿Sos de la ciudad? ¿Conocías el campus? Sí, lo conocí, vine una vez y soy de Río Cuarto. Me llamo Rocío Araya y voy a estudiar abogacía. ¿Por qué te decidiste por esta carrera? Porque hacía mucho que quería, o sea, me gustaba desde chica y, bueno, cuando vi la oportunidad me inscribí para estudiar acá. ¿Sos de acá de la ciudad? ¿Conocías el campus? No, no, soy de Joita, el sur de Córdoba. Y no, no conocía, es la primera vez que vengo. ¿Cuál es la primera impresión que te llevas del campus, de este acto, de toda la universidad? La verdad que es muy lindo, muy grande, pero muy lindo, la verdad, me gustó mucho. ¡Gracias!